Dulce amor, maravilloso puede ser. Humedad, llovina y frío, me aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. Vicente. No me preguntes, ¿cómo andás? Terquito. ¿Cuántos años? ¿Qué es tu vida? ¿Me sientas ahí? ¿Un segundo? ¿Cómo no? Acá se invita, ¿eh? Bueno, bárbaro. Vicente. ¿Estás tan bien entrenado como te veo? Vamos a hacer muy buena plata, vos y yo. Estoy muy entrenado. ¿Sí? A ver, esos músculos son una piedra. Y encima nos vamos a divertir. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Eso es como una inyección de alegría en mi vida. Vicky, por favor, mirame. No llores, decime qué está pasando, por favor. ¿Qué pasa? Lo fui a buscar. Para pedirle que vuelva a trabajar en la fábrica. Está bien, eso que tiene de madre, está perfecto. Me besó. ¿Qué decís? Que me besó allí. Ay, Vicente, me acuerdo cuando vi un escenario ahí, cuando era chico y lo escuchaba cantar. ¿Vamos? No, no, ya no canto tango. Un poquito. Canto, pero no tanto. Lo que pasa es que la bola se resiente, mucho faso. Viste, hago lo que puedo. El faso. Y lo que no, lo compro he hecho. Esa es así la historia. Marquito. ¿Qué carajo haces acá? ¿Qué carajo haces acá?